Al llegar a su vivienda notó que le habían ingresado. El día domingo 28 de agosto a las 2.40 horas, tras un llamado a la línea de emergencias, personal policial se constituyó en una vivienda ubicada sobre calle Ismael Bianchi al 1800. En el lugar, su propietario de 29 años manifestó que momentos antes, al llegar, notó que le faltaban dos teléfonos celulares del interior, aduciendo haber dejado sin traba una ventana que da al frente. Personal policial inició averiguaciones.